Es absolutamente incomprensible cómo funciona la justicia en este país. Cómo dejan suelto al enfermo a Baltasar sabiendo todo lo que puede hacer fuera de la cárcel. Bueno, pero eso no es un derecho que tienen las personas que apelan. Ay, no seas ingenua, Betina. ¿Por qué hasta ayer todas las pruebas le inculpaban a él y de repente todo cambió? Perdóname, aquí corrió plata. Por favor, ¿cómo dices eso tan feo? Además, ¿de dónde Baltasar va a sacar plata si está en la quiebra? Porque esta gente funciona en red. Si cae uno, caen todos. Se protegen. Bueno, pero ¿no puede ser simplemente que el juez consideró atendible la teoría de Baltasar? No. ¿La de la prueba? No, imposible, imposible. Y Gregorio está cayendo en la misma ingenuidad que tú, llevándoselo a su casa y creyendo en la justicia, porque era el deseo de Miss Helen. Perdóname. O sea, si no declaran culpable al enfermo a Baltasar, entonces no tenemos justicia y hay que comprar pistolas y defenderse solos nomás. Papá, el Lorenzo está hablando por teléfono. Sí. Me también te echo de menos. Te quiero mucho. Lorenzo, suelta eso. ¿Quién es? ¡Habla! ¡Contesta, weón! ¿Con Santiago? ¿Estabas hablando con Santiago? Mi amor, dile la verdad al papá. ¿Con quién estabas hablando? Él me llamó. Qué raro, yo no escuché el teléfono. Bueno, a lo mejor sonó y nosotros no lo escuchamos. Lorenzo, dinos la verdad. La otra vez saliste siguiendo a Santiago y nos desobedeciste. Tal vez ahora hasta nos están mintiendo. ¿Cómo sé yo si ahora me estás mintiendo, sí o no? Bueno, ya, voy a revisar las últimas llamadas, ¿ok? Amorcito, mírame. Cuéntale a la mamá. ¿Con quién estabas hablando, mi amor? ¿A quién le decías que estabas tanto de menos? ¿Era alguna persona grande, un adulto? ¿Tu amigo secreto? Mi amor, dime. Aquí hay un número raro. Es un teléfono con muchos números. No, no tiene tono. ¡Ay! ¿Aló? No, no, se corta. Ay, pero qué raro. ¿De dónde puede ser ese número? Está enfermo, lo hizo de nuevo. ¿Dónde vas? Voy a aclarar esto ahora. Recuerda que no puedes salir de aquí, a no ser que sea por razones de salud. Y en ese caso, avise inmediatamente a la brigada o carabineros. No voy a ir a ninguna parte, weón. Preocúpate que tu padre coma. Muchas gracias por todo. Buenas tardes. Ya, papá, no alcancé a pasar a la casa, pero mañana a primera hora te traigo ropa limpia, ¿ya? Sí, no importa. El solo hecho de haber salido de ese lugar espantoso ya me tiene feliz. ¿Cómo está tu hermana? Mira. Lo grabé hoy día en la mañana. Hola, papi. Te quiero mucho. Mi niña. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola. Hola. ¿Cómo está? Bien, ya lo estabilizaron y está reaccionando bien. Si lo hubieras visto, prácticamente se cayó arriba del computador. Estaba hablando cuando se desplomó. ¿Pero por qué todo un shock diabético? ¿Qué pasó? Porque siempre aparecen dulces en esa celda, misteriosamente. Ya, ahora puede estar más tranquila. Él está bien, ¿no? Sí, sí estoy más tranquila. ¿Vámonos para la casa? No, no, todavía no quiero verla. Mi amor, mi amor. La persona que está acá no es tu tío, no es tu papá. Es un reo. Sí sé quién es, pero quiero que me vea y yo sé que le va a hacer bien. Nunca voy a terminar de entender la obsesión que tiene con este caballero. No hay que extenderla, es un gesto humanitario. Señorita Alicia ya está despierta. Puede pasar a verla. ¿Puedo mostrar yo también? Sí, por supuesto, adelante. Ya, vamos bien. Hola. Qué agradable sorpresa a la osca querida. El par de tórtolos. ¿Cómo estás? Algo mareado. ¿Se la fue a la fiesta? Esteba. Déjalo que se ría. Navarricos sabe que hizo lo ridículo. En Rotterdam también debería estar riéndose. Nadie se rió, estamos todos muy preocupados. De hecho, me llamaron de la editorial para saber cómo estás. Discúlpalo, es que ha querido, pero el chascarro del doctor Laberinto ya debe estar en la web. Déjate hablar tontera. Es la única manera que tenía Navarricos de salir de esa jaula, aunque fuera virtualmente nada más. Ver a toda esa gente, imaginar los olores del salón, el aroma del champán. Quizás tiene otra oportunidad. ¿Tú crees que Gendarmería va a autorizarlo de nuevo? No, ya fue un escándalo con el despermiso. A todos ignorantes. No tienen ni la menor idea de lo que Navarricos hizo, de la importancia de lo que hizo. ¿Qué fue lo que hizo que fue tan importante? Navarricos abrió su cabeza a la ciencia. Con su libro, todos los de su especie van a quedar al desnudo, expuestos. No lo había pensado de esa manera. ¿Y cómo lo habías pensado tú? No, había pensado que su libro, hoja tras hoja, era un montón de obscenidades. Disculpa, pero... la obscenidad está en el ojo del que mira, en el alma del que siente. No lo crees tú así. Ya, 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 no hablen más. Descanse. La Sofía te puso una prueba para inculparte. Increíble, ¿no? Bueno, pero de hecho, el juez acogió la apelación de mi defensa. Es porque algo de cierto en todo esto hay. ¿Pero por qué la Sofía haría algo así? No, porque me odia, porque cree que soy un pedófilo. Tiene ganas de verme, podrirme en la cárcel de por vida. Porque, ¿sabes qué? ¿No la he visto hacer ese tipo de actimañas en otras ocasiones? No, no, pero tú eres su marido, Baltasar. No, en este momento soy su pesadilla. No sé, honestamente me cuesta mucho creer que Sofía pudiera llegar a hacer algo así. Puede ser impulsiva, obtusa si quieres, pero llegar a esto, no creo. Está absolutamente loca, es paranoica, está mal. Está dando palos de ciego. No, a lo mejor no. A ver, Baltasar, yo quiero ser muy honesto contigo. Si te ofrecí quedarte en mi casa es básicamente por mi madre. Ella, no sé por qué, confiaba mucho en ti. Y a mí me gustaría tener la misma confianza que ella, pero la verdad es... Mira, no te preocupes, no necesitas darme explicaciones. Cuando tú... No te demoraste nada en volver a hacer asquerosidades, ¿no? Dime por qué mierda llamaste a mi hijo por teléfono. ¿Fuiste a ver a tu papá? Sí, mamá. ¿Qué tienes de malo? Él está detenido y tú lo vas a recibir. Y yo llego a esta casa en ambulancia, con la prisión por las nubes, y me las tengo que arreglar sola. Mamá, yo ya te dije que yo no tenía idea de lo que te había pasado. Sí, claro. ¿Sabes por qué no tenía idea de lo que me pasó? Porque lo único que te importa es tu papá. Y si yo me muero, a lo mismo. Mamá, ¿cómo puedes decir eso, por favor? Es la verdad, Max. Es la verdad. ¿Tú crees que este ataque de pánico a mí me dio porque sí? No. Me dio porque yo ya no puedo seguir llevando este carro sola. Mucho menos si el único hijo que tengo lo único que hace es criticarme. Escucha, mamá, yo... Yo lamento mucho mi actitud, ya. Pero hay cosas en las que no estoy de acuerdo, oye. Yo no voy a seguir razonando contigo porque tú no entiendes. ¿De dónde iba yo a llamar a tu hijo, huevón? ¿Qué sé yo? O sea, si andas paseándote por esta casa como si fueras una víctima, puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? No, no. A ver, Octavio, tranquilízate. Yo he estado todo el tiempo con Baltasar y no ha tomado el teléfono. ¿Y lo acompañaste al baño? Porque me imagino que se dio una ducha. Fue he aprovechado cualquier segundo para hacer un llamado. ¡Para, huevón! Sácalo de acá, por favor. Tú no me puedes sacar de ninguna parte, huevón. Por favor, evite ese problema. Si me está carpe y dice que un Baltasar no llamó, ¿qué no llamó? ¿Y quién eres tú, huevón? Para venir a basuriarme de esa manera, huevón. Vaya a ver, cuando se haga justicia, huevón. Cuando se aclare la inocencia y te vaya a rachar por el suelo pediéndome perdón. ¿Y eso cuándo va a ser? ¿Cuando termines de pagarle al juez? Ah, cuando tu mafia de huevón es enfermo. No tenía ningún derecho, huevón. No tenía ningún derecho, huevón. ¡Córtala, huevón! Por favor, que al menos... ¡Córtala! Al menos, por favor. Bueno, échelo de acá, un juro, y por favor, huevón. No sabes nada con esto. De huevo, tranquilo. Eh, Betina, dice que te estaba llamando tu teléfono. Aló, ¿qué pasa? Acabo de hablar con Santiago. Dice que fue él el que llamó a Lorenzo. Oye, parece que ese viejo es de fierro, no cae con nada. No creo que la donna no escucha hablar de él, la bata sarta. Un poco que no sabe que está presente. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? Bien. ¿Y la Lupe? Está en el baño. ¿Y usted qué está haciendo? Guardando las cosas. ¡Ay, qué bueno! Así se cambian rápido a mi casa, que ya la has hecho de menos. ¿Va a caber toda mi casa en tu casa? Siempre va a haber espacio para tus cosas. Y no hables más de mi casa, porque ahora también es la tuya. ¡Ay, qué bonito! ¡Hola! ¡Muy bien! Me pediste que viene era la tarde y aquí estoy. ¡Hola, papi! ¡Hola, mi amor! ¿Te vine a ver? Vas a tener que ayudarnos a guardar algunas cosas. ¿A guardar cosas? ¿Y para qué? Porque nos vamos a cambiar a donde el día este año. O sea, ¿Lorenzo no nos mintió? No. Yo te llamé a tu celular, pero tú no me contestaste. ¿Y ese número tan raro de dónde era? Un teléfono público de Londres. Bueno, ahí Santiago se dio cuenta que nosotros nos íbamos a preocupar porque íbamos a pensar que estábamos molestando a Lorenzo. Por eso me llamó. ¿Y por qué no me dijo nada cuando yo contesté? Porque no quería hablar contigo. Ya, pero... No te tienes que preocupar, mira. No hay que darle tiempo. Esto ha sido demasiado encima. Sí, pero podría habernos evitado más al rato. Aquí el único que se llevó un mal rato fue Baltasar. No, no, Baltasar me da lo mismo. ¿Cómo puedes decir eso, Octavio? Fuiste a agredirlo gratuitamente. Lo mínimo que se merece es que tú le pidas disculpas. No, no, no. Se lo hice porque estoy seguro que él es el culpable. Ay, pero Octavio... Mira, si hablas con Santiago, dile, por favor, que si yo le contesto, que no se preocupe, que le voy a pasar a la persona que él me pida. No lo voy a incomodar con conversaciones. Ya me voy a duchar. Bueno. ¿Y qué estabas esperando para decírmelo? ¿Que llegara un día al departamento y no hubiese nadie? Yo no tengo por qué darte un informe de las cosas que yo deseo hacer. Tienes que informarme si está mi hija involucrada. Esto ya lo discutimos. No voy a dejar que te lleves a la dominga a vivir con Esteban. Ya, ¿y cómo lo vas a impedir? A ver. Alicia, ¿puedes estar cometiendo el error más grande de tu vida? ¿Por qué no esperas que yo atrarte a ese tipo? Si Esteban sale libre de pulvo y paja, bueno, después se van a vivir con él. No tengo ningún problema. No pongo a esperar eso. Este caso va a ser eterno, Manuel. ¿Sabes que no haría una cosa así? No, no lo sé. Tú eres capaz de hacer cualquier cosa con tal de manipularme. Me conoces bien, me conoces bien. No soy un monstruo. Solo quiero la seguridad de mi hija. Y yo quiero ser feliz. Quiero llegar a mi casa y encontrarme con la persona que amo. Quiero compartir con ella. Quiero vivir con ella. Quiero comer con ella. Quiero dormir con ella. ¿Es tan difícil de entender? No. No es difícil de entender. A mí también me gustaría. Entonces. Sé que tienes todo el derecho a rehacer tu vida. De irte a vivir con quien se te antoje. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de la dominga. Y no voy a anteponer tu felicidad a la seguridad de mi hija. Claro. Chao. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, doctor. Buenas noches. Buenas noches, señorita. ¿Necesitas algo, doctor Quintero? Disculpa que llevo una semana trabajando. No se preocupe. Dígame, aparte de esto, lo que va a ver en neuromusculares, ¿tiene algún otro anestesio? Mire, aquí tengo uno. Ah. Sí. Bien. Este, lo que es una noche muy larga, por ejemplo. Permiso. Espere. No se olvide, firmó la hoja de salida. Ah. Ah. Balthazar. ¿Qué te pasó? ¿Algún problema con tu pieza? No, estoy muy cómodo. Muchas gracias. No, todo bien. Es que no podía dormir, nada más. ¿Y tú? No, tampoco. Tuve una pesadilla horrible. ¿Qué soñaste? Es muy difícil explicarlo. Es muy confuso. Mucha angustia. La mamá metía en medio de todo. Qué bonita se ve acá. ¿Qué edad tenía? Ay, no sé. No sé. Joder. Me parece increíble que haya muerto. Fíjate, no lo puedo creer. Yo tampoco me lo creo todavía. Imagínate que me sorprendí llamándola. Vivía llamándola por teléfono. Quería contarle que te venías para acá. Cuando fue a verme a la casa de Esteban me dijo que confiaba en mí y que quería ir a la casa de la playa. Sí, quería descansar. Estaba muy nerviosa. No, a mí me dijo otra cosa. Me dijo que quería ir a investigar. Me dijo que quería encontrar la prueba que demostrara mi inocencia. Quería encontrar al culpable. O sea, me dijo que quería ir a esa casa para trabajar en el trono. Sí. Pero parece que se cansó. No, no, no. No. No, ella fue con un objetivo súper concreto. ¿Sabés qué? Hay algo que de verdad no me cansa. Ella, ella no se suicidó. Ella la asesinaron, Gregorio. Tranquilo, tranquilo. Voy por ayuda. ¡Alto! Ni te muevas. Sube las manos. ¿Qué pasa? Bota lo que tienes en la mano. No, 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 no. No, 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 no. ¿A dónde lo llevas, doctor? Salganme de aquí, ya le digo. Muy bien. Vamos. ¿Aló? ¿Pero cómo crees que te dejaron que ese buen se escapara? Pare, pare, pare aquí. Déjeme aquí. ¿Cuánto le debo? ¿Cuánto le debo? ¡Altasar! ¡Max! ¿Qué pasó? Tu papá entró en la casa hasta venir abajo. Mi amor, mi amor, ven, ven, ven con la mamá. ¿Qué pasó? Nada, mi amor, no pasa nada. Venga con la mamá. Venga. ¿Quién es? Soy yo, Adrián. ¿Qué pasó? No, Domi, ¿dónde está? No supiese, ¿pero qué pasó? ¿Estás segura? ¿Estás segura? Sí, claro que sí. ¿Qué pasa? Nabarenco se escapó. ¡Ese cerdo de mierda se escapó! ¿Cómo que no hay nadie? No lo habréis soñado. Pero si yo escuché que alguien entró, yo estoy segura que es tu papá. ¿Tu papá volvió? No, mi amor, no. Yo lo revisé en todas las piezas, hazme caso, no hay nadie, ¿entiendes? ¿Estás seguro? Sí, mamá, a ver, ¿qué querés que haga ahora? ¿Querés que llame al tío Gregorio y le pregunte si está con mi papá? ¿Y eso te dejaría más tranquila? Ay. 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 ¡Dotor! 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 Gracias, Carlitos. ¡Dotor! 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 Si eso es lo que querés, te digo el tiro que nomás. ¡Tranquilo! ¡Mira esto! ¡Mira esto! O del colegio, o se comunica con ella. Bueno, pero él conoce a la Valentina. Bueno, mi hija dibuja laberintos. ¿Tú sabes lo que significa eso? Significa que ha estado en contacto con ese viejo de mierda, güey. ¿Qué hago acá? Alicia, perdona que te llame hasta ahora, pero estoy preocupada. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que mi papá siempre me avisa cuando no viene a dormir en la casa. ¿Está contigo? Pero ¿cómo? Si yo acabo de hablar con él, me dijo que estaba durmiendo en la casa. ¿Llamó a Alicia? No, yo la llamé. Estaba preocupada. ¿Dónde fuiste, papá? ¿Por qué le mentiste a la Alicia? ¿Alguna vez has escuchado hablar de bloqueadores neuromusculares? Porque alguien le dejó uno de regalo a la Valentina y su pieza. Ah, te vuelves loco, loco la idea de vernos vivir juntos con la domingue. Está celoso, ¿no? Fíjense. Quiero saber qué es esta noche entre las 11 de la noche y las 3 de la mañana.